No entiendo, o sea, esto que está aquí publicado por milenio, no entiendo, o sea, ahora por las tandas quieren cobrar impuesto por las tandas, no, no puede ser, no puede ser, aquí está la información de que si tú estás metido en una tanda que no sé qué, que no sé cuánto, metes el dinero en el banco, entonces el SAT puede decir, a ver, callitos cadáver, por las tandas, o sea, ya no podemos hacer tandas, ah, qué bien, miren, ahora que estamos en esta polémica por los famosos impuestos, que si pagan, que si no pagan, que si te estoy cobrando y que desde hace 20 años y que no sé qué y no sé cuánto, habría que revisar tres cosas relacionadas con los impuestos, número uno, efectivamente el SAT a veces se pasa de tueste, o sea, resulta que yo quiero, y les voy a platicar mi caso, o sea, yo tengo dinero en una cuenta bancaria, pero pago unos servicios en otra cuenta bancaria, aquí es donde recibo el dinero, y mando este dinero a esta otra cuenta para pagar un servicio, en este caso, una hipoteca, tas, tas, eso ya es ilegal, o sea, yo mismo me mando mi propio dinero que yo trabajé, que yo sudé y que todo, eso ya, dice el SAT, no, eso no se vale, oh, entonces, entonces, ¿qué hago? entonces, ¿qué hago? pues fregarme, ahora, con lo de las tandas también, y eso de las tandas es, si recibes un dinerito extra, por las tandas, por lo que sea, tómale, ahí te voy, los del SAT, esa es la primera parte de la historia, ¿por qué nos persiguen a nosotros, que somos unos simples ciudadanos, cuánto estamos manejando de dinero, nada, somos mugritas de dinero, cuando a los que acá, muy acá, los dejan libres, bueno, ese es un punto, el otro punto es, y los trabajadores informales, pregúntome yo, ¿cuándo va a haber algo para los trabajadores informales? la economía mexicana, más del 50% trabaja en asuntos de la informalidad, ¿cuándo van a ir tras ellos? ¿por qué yo, que quiero una maldita tanda, o por qué yo, que paso un dinero de mi tarjeta a mi otra tarjeta, por qué me friegan? y el otro punto, es el más importante, en lugar de estar persiguiendo a empresarios, en lugar de estarnos persiguiendo a nosotros, persigan a los criminales, ellos sí manejan millones, ahí está el dinero de las remesas, que no es para la gente, es entre ellos mismos, ahí están los negocios de los criminales, los verdaderos criminales que hacen negocios millonarios, transacciones millonarias, ellos no hacen tandas, ellos hacen cosas todavía peores, y con ellos, nada, frieguense los empresarios que invierten en este país y que generan capital y que generan empleo, frieguense nosotros, los que cobramos, los que a duras penas y medio queremos salir adelante y pagamos impuestos, y a los criminales, ah, y hay otro punto, pago impuestos para no recibir nada, porque no tengo ni seguridad, ni educación, ni salud, ni servicios, y por un friego de nada, ese es el verdadero sad, el que te friega y no te da ni más paloma, ah, les voy.